que tal amigos como están yo soy Javier Mota, esto es Auto 060 aquí en Cristina Radio Network y tenemos una invitada muy especial en el Elena Chávez de Consumer Reports, como estas Elena? Muy bien Javier, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias y bueno empezamos el show directamente contigo porque no queremos perder ni un segundo por tanta información que tiene Consumer Reports como siempre con su reporte anual de lo mejor de los autos en el 2014. Sí, mira, cada abril Consumer Reports saca su lista de los mejores autos en las mejores elecciones y son 10 y este año sacó una lista de nuevo y entre los mejores, los mejores, mejores salió el Tesla Modelo S. ¿Conoces el Tesla? Sí, el auto en realidad lo conozco pero no mucho porque Tesla está fabricando autos muy, muy buenos pero lamentablemente su departamento de PR no es tan bueno como el auto. Yo creo que no tienen todavía suficiente gente para el éxito que están teniendo. No, eso sí, pues mira, es un auto bellísimo, es un auto eléctrico de lujo que cuenta con una aceleración impresionante, el manejo es bastante ágil, es fácil de controlar, tiene una cabina versátil y sabes, lo que tiene que en realidad es bastante innovador es la tecnología, es tan innovadora, en realidad con este auto controlas la mayoría de las funciones, puedes entrar en internet, tiene una pantalla de 17 pulgadas, sí, parece en dos iPads pegados, ¿no? por lo que yo lo he visto. Es lindo, es lindo y es súper, súper silencioso, pero también es bastante cariñoso, 89 mil dólares. Bueno, claro, sí, eso yo he notado también, ellos tienen, de hecho me parece que son tres versiones para el Model S y depende el precio en base al tamaño de la batería, que ese es un secreto, la batería más grande que tiene un rango de más de 250 millas y no es sorprendente que esté recibiendo tantos premios porque sí es muy, muy, muy bueno este, el Tesla Model S. Otra sorpresa grande que veo ahí que Chrysler por primera vez en 16 años tiene un modelo en la lista de Top Pics de Consumer Reports, ¿ah? Sí, es cierto, con el Ram 1500 como la camioneta o la mejor camioneta y en realidad pues es una camioneta bastante linda a 42 mil dólares, es refinado, es atractivo, la cabina es bastante silenciosa y pues en realidad es bueno para las personas a las personas que les gusta cargar muchas cosas, ¿verdad? Es bastante práctica y muy, muy útil. Sí, y la Ram 1500 ha ganado no solamente este premio, muchos otros premios, de hecho ganó el Truck of the Year Award en el Auto Show de Detroit del año pasado, ha ganado dos veces me parece que el Motor Trend Award así que realmente por todas partes está ganando y es bueno que yo creo que otras organizaciones reconozcan que en realidad están haciendo esta camioneta tan buena, no sé si en algún momento le va a ganar en ventas a la Ford F-150 que lleva 37 años como número uno, pero ese es otro tema, ¿no? Pero mira, hay bastante competencia en la industria de autos ahora. Es muy bueno para los consumidores, ¿no? Antes la industria japonesa ganaba bastante, pero ahora hay bastante, bastante competencia. Claro. De los, entre otros que están nuevos en la lista, hay uno de Hyundai, ¿no? El Hyundai, como el SUV mediano, sí, el he diseñado para el 2013 es el Santa C, siete pasajeros para este SUV y en realidad pues es un auto bastante espacioso, es muy cómodo, tiene un interior bastante acogedor y los asientos traseros pues en realidad son bastante amplios y también para, si es que quieres cargar tus maletas, diferentes cosas de la tienda, pues en realidad tienes bastante, bastante espacio, es muy silencioso, tiene un refinado motor de seis y rinde 20 millas por galón. Ya. Entonces es una buena compra especialmente para las familias. Claro. De 36 mil dólares. Hablando de otro segmento que es muy competitivo y que los fabricantes coreanos están avanzando mucho, siguen avanzando en todos los segmentos en realidad. Estamos hablando con Elena Chávez, la portavoz de Consumer Reports en español. Y Elena, dime una cosa para que nuestra audiencia lo tenga claro, si es que alguien no lo tiene todavía. Estas pruebas, estos premios, mejor dicho, que ustedes realizan, las hacen después de unas pruebas totalmente independientes. ¿Nos puedes explicar en un par de minutos cómo es el proceso de las pruebas que realizan? Mira, para que los autos puedan llegar a nuestra lista, tienen que pasar por varios requisitos en tres áreas. En cuanto a las pruebas en carretera, la fiabilidad y la seguridad, también tienen que salir bastante bien en las pruebas de choques del gobierno. Y también tenemos una encuesta de más de un millón de suscriptores que en total tienen más de un millón de autos. Y eso es cuanto a la fiabilidad. Entonces, los consumidores, o sea, la lista, tiene que tener los autos que salen mejor en todo eso. Entonces, se recombina todo el promedio y por eso podemos decir que son los mejores en esta lista, en estas categorías específicas. Y tenemos ya 16 años en hacer esto. Entonces, hay bastante experiencia y bastantes hechos y bastantes datos y pruebas. Claro. Y, bueno, otra cosa que, si me permites, que tú no lo has dicho, pero Consumer Reports compra los autos de manera anónima también, ¿verdad? Sí, compramos todos los productos que analizamos en el mercado. Y también los autos. Analizamos 260 autos al año y si lo compramos de modo anónimo, así el fabricante, el concesionario, no sabe que estamos comprando ese auto. Se manejan más de 6,000 millas para poder determinar qué tan bien funcionan, tú sabes qué tan fáciles son de manejar, qué tan cómodos son, qué tan seguros son el rendimiento de combustible es bastante importante. Y también la seguridad, ¿verdad? Claro. Bueno, si te parece, regresamos un poco a la lista. El otro debutante, digamos, en la lista es la Subaru Forester, otra SUV, está compacta, ¿no? Sí. El Forester también puede diseñar para 2014. Es muy espacioso, con ventanas y puertas bastante grandes. Es fácil de usar y fácil de manejar. Se encuentra entre los mejores al momento de conducir. Cuenta con controles bastante sencillos y de los asientos tres cerros más espaciosos en esta categoría, que es bastante importante. Combustible, el rendimiento de combustible, 26 millas por galón en total, pero en la carretera, 35 millas por galón. Sí, yo la probé. Cuenta 26 dólares. Sí. 26 mil dólares. Sí, sí, 26, ya me, mándame cuatro. Me imagina. No, yo tuve la oportunidad de probarla. En realidad, Subaru es otro fabricante que está haciendo productos muy buenos. No porque yo voy a influenciar nada en las pruebas de Consumer Reports, pero yo creo que el año próximo vamos a ver a la Crosstrek Hybrid ahí, pero bueno. Y hablando de Hybrids, el Prius, 11 años en la lista. 11 consecutivos, pero 13 años en la lista. Oh, wow. Ah, de verdad, sí. Wow, increíble, ¿no? Pero 11 años consecutivos. Sigue siendo el líder en cuanto al auto ecológico. Rinde 44 millas por galón. Es bastante, bastante, pero es bastante fácil de manejar, muy ágil, también es espacioso. Es un auto que es bastante popular y cuesta 26 mil dólares. Y ha bajado el precio con los años, ¿verdad? Sí, con los años y con la competencia, porque como estábamos hablando de otros fabricantes que están, obviamente Toyota fue el pionero, digamos, en los híbridos, pero ahora hay mucha competencia. Bueno, la lista completa incluye también otros modelos como el A6, el BMW 3 Series en los sedanes de lujo y también el On The Odyssey. Así que bueno, yo voy a publicar la lista completa en nuestro sitio de internet para que la vea nuestra audiencia, pero quería aprovechar los últimos minutos de la entrevista para otro tema de que me has estado hablando, Elena, sobre una nueva herramienta que tiene Consumer Reports para comprar autos, ¿no? Bueno, mira, lo importante, tú sabes, cada año ofrecemos esta lista de los top picks y la edición de abril, por lo regular, ofrece todo lo que tiene que ver con autos, los autos nuevos y usados. Pero tú sabes, la experiencia de comprar un auto es en realidad, es algo que uno tiene que tomar su tiempo. Consumer Reports tiene una herramienta en colaboración con True Car, se llama Build and Buy, o sea, tú establece lo que quieres, tú creas tu carro, tu carro virtual, ¿verdad? Claro. Tú indicas qué clase, qué modelo, qué es lo que quieres en cuanto a las características de tu auto, incorporas tu zona postal y ahí te podemos dar la lista de concesionarios que es parte de esta colaboración. Y en realidad lo que hace es darte un precio adecuado para ese carro, puedes imprimir un certificado y puedes empezar a negociar con ese precio, pero te garantizan ese precio, eso es lo bueno. Y lo importante al hacer la compra es estar bien, bien informado. Otro artículo que ofrecemos es un consejo de cómo hacer una compra, porque muchas veces uno va al concesionario, mira estos carros tan lindos y de repente quiere tenerlo, ¿verdad? Claro. Pero tiene que saber el consumidor que no hay que pagar el precio que indica la IVA etiqueta. Es importante informarse, saber qué clase de carro quieren tener, saber cuál es el precio que pueden negociar, saber sobre el financiamiento antemano, así para no pagar más en la cuenta. Y lo bueno de Buy and Build es que te da un certificado con precio garantizado con un concesionario que es local. Claro. Entonces no tienes que ir muy lejos para los que participan, ¿verdad? Porque no en todos los estados participan los concesionarios, pero tenemos más de 6,000 en la lista de concesionarios participantes a nivel nacional. Y te voy a decir que es un servicio que utilicé justo a fines de año y ahorré más de 2,000 dólares. Wow, increíble. Pues muy bien, Elena. Y esta, informas, este servicio, perdón, ¿está disponible en inglés o solamente en inglés o también en español? Buy and Build está disponible en inglés y te voy a decir que por las próximas dos semanas el servicio se ofrece gratis. Ah, ok. Por las próximas dos semanas, pero el modo de tener acceso por lo regular a este servicio es de ser un suscriptor a Consumer Reports en línea, en inglés, a la revista o cualquier otra de nuestras revistas en inglés. Entonces, si es que eres un suscriptor, es un beneficio adicional con tu suscripción. Pero por las próximas dos semanas, como a mediados de marzo, este servicio se va a ofrecer gratis. Entonces, si es que están en busca de un auto, utilicen este servicio. Por lo menos saben cuál es el precio, cuál es la competencia. Exacto, y llegar preparados al dealership para evitar cualquier sorpresa. Bueno, Elena, lamentablemente el tiempo se nos fue demasiado rápido. Hay mucho de qué hablar, pero bueno, rápidamente, ¿la página de internet para buscar esta información? Para buscar la información en español, Consumer Reports en español.org. Excelente. Muchas gracias, Elena Chávez de Consumer Reports. Y bueno, estaremos hablando más adelante quizá de algunos otros temas. Ok, gracias, Elena. Gracias a ti. Un placer. Chao. Y no se vayan que cuando regresemos aquí en Auto 060, vamos a hablar de Lincoln, vamos a hablar de Toyota, de bicicletas eléctricas. Y para sorpresa de algunos quizá, vamos a hablar con un chef. ¿Y qué tienen que ver los chefs con los autos? Bueno, ya ven, vuelvo. Este es Auto 060, yo soy Javier Mota.